No se me hace muy seguro este hilo, pero sí ayuda. Es como hilo dental. Sí ayuda a que si viene un viento, nos da tiempo de agarrarla. ¿Y de arriba? No. No, no. A ver ahorita que traiga el otro, el otro cerdito. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video